Las declaraciones fueron ofrecidas por Rafael Bedoya, presidente de la Junta de Vecinos de la Urbanización Los Maestros, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Lamentablemente nos vemos envueltos en una situación no muy agradable, que digamos. Últimamente, por nuestro vecindario, se han dado situaciones reñidas con las buenas costumbres. Bueno, decimos esto así porque hay un joven que vende celulares, arregla celulares, se lo prestó a una niña del vecindario, y esta parece que a su vez, de una forma, diríamos que amañada, pues a los 4 o 5 días, cuando el muchacho reclama su celular, no se lo devuelve. El muchacho se va frente a la casa de la misma y le dice que dónde está su celular. En acto seguido, el padre de la joven, el padrastro, llamado Robertico, delincuente conocido, le acusa de inmediato al muchacho de violación de la niña, oiga bien, que serio eso, y también que se había penetrado en su casa con intenciones de matar a su esposa. Esto está ventilándose en los tribunales, pero el padrastro en cuestión va a mi casa y me dice que a mí que no intervenga como presidente de la Junta de Vecinos, porque él va a matar al muchacho. Yo ahora me vengo a... ya me creyé en contra del señor Roberto, con el cual hoy, tengo a las 10 y media, en la fiscalía, nos llamaron para conciliación. Realmente uno no quiere verse muerto en estas cosas, pero vemos como la delincuencia y el irrespeto hoy campea en nuestra sociedad. NTN, Joanny Paulino.